Hola, ¿qué tal? Un saludo muy fuerte desde aquí a escenacool.com Estamos en el Teatro Lara, esto es el Teatro Lara Estamos representando Masia del Punte con Marta Tourné Y os lo quiero recomendar porque yo creo que pocas cosas hay más cool en esta ciudad Que este espectáculo Porque aunque parezca lo contrario, el amor está muy de moda El amor es cool Y aquí hablamos de amor No os lo perdáis Mando un saludo y un beso muy fuerte a todos los seguidores de laescenacool.com Y os invito a que vengáis a ver esta maravillosa obra de teatro Que estamos en el escenario ahora mismo Este es mi compañero, mi partener Y estamos solo él y yo Así que ya tenemos que llevarnos bien para eso Y bueno, estamos en el Teatro Lara Estamos ocho semanas a partir de mañana, día 3 de marzo Y yo creo que os va a gustar muchísimo Porque aparte, si sois cool, pues es una función que es así como romántica Pero es como evidenciamos lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en una comedia romántica ¿Sabes? Es como muy interesante Y yo creo que os lo vais a pasar muy bien Y os vais a identificar mucho en muchas cosas ¿Vale? Así que os espero ¡Gracias!